¿Coco más hay? Pues ahí voy, mira No te digan a Don Félix, pero a mí me lo va a acabar Ustedes vieron que comí una máquina, un mamut Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ariel Borrego, para los que no me conocen y hoy no vengo solo, hoy vengo con Lesslie y Yacer porque vamos a visitar un lugar que vende banderillas pero es muy peculiar porque también hacen, no sé si se le llaman banderillas o capean, mamuts ¿Qué más? Banderillas coreanas Banderillas coreanas, también bubulubus y no sé qué tanta cosa Yo no sé qué verlo, yo nada más me dejo llevar Ella ya ha ido creo, pero yo no he ido, así que vamos a checar y venimos creo que es un mal día, está súper nublado y a ver si no nos cae la lluvia Vamos para allá Ya estamos llegando, es el Mercado Roma, que se encuentra en la Roma ¿No está aquí? Ahora vamos a buscarlo, no sé dónde está ¿Es ahí? ¿A qué? Ya llegamos a las banderillas Vamos a ver qué tiene Pues la clásica es una banderilla, pues lo normal, que conocemos, ¿no? Y la coreana, la que tú dices que es muy famosa La Flaming Hot se me cortó Mira, tienen rank, Flaming Hot Vamos a pedir surtidito El Cruji, las papas a la francesa Yo siento que para mí, lo raro porque no lo había visto, es lo de acá abajo Un mamut, yo quiero ver cómo hacen el mamut Mamut Yo voy a pedir un mamut, esto ya es de ley Ok Hay un bubulubu Ate Ate con queso, sneakers Ajá Y mil kibu Y Kinder delicia Ahí mira, aquí está lleno de magnum Ahí está con magnum ¿Capeado? ¿Capeado? ¿Se imaginan capeado esto? Una mordisco Ahora y la mordisco Y el crunch Oye, pues va a tener que ser a fuerzas una magnum Sí Tiene que ser una magnum a fuerzas Pues a mí se me antoja la picante, a ver qué tal A mí se me antoja la coreana Pues tú vas a pedir una coreana Yo la de Flaming Hot Y yo sí voy a pedirme la magnum Porque puedo, ¿no? Es que yo quiero también el mamut Quiero ver el mamut Vamos a pedir el mamut primero Y ahorita veamos cómo Están las bebidas Que esto es qué? Agua muy pescada Pepino con hierbabuena Pepino con hierbabuena Pepino con hierbabuena ¡Tú ya has venido antes dices! ¿no? no conmigo no lo vi siempre quería venir aunque has visto vídeos de eso he visto y cuando comenzó y me llamaba la atención la banderilla coreana porque trae papá de hecho y vemos a la principal es la primera vamos a dar una vuelta después yo vi fotos del menú de aquí de la roma y el menú de allá si me equivoco pues en edición me voy a disculpar ya aquí me falló el audio pero este es el mamut capeado esta es la banderilla coreana y ahí tenemos la banderilla flaming hot ok ahora viene el siguiente paso que es que le echamos porque está la mayonesa mayonesa con chipotle valentina queso mango habanero queso con jalapeño frutos rojos con habanero mostaza y estas son dulces lechera chocolate y mermelada de fresa que es más como para tu mamut yo siento que el mamut primero le voy a dar la mordida así solita pero me da miedo porque no sé no sé a ver ahí está así como como guillaje ahí está ya lo vieron su mamut no manches está caliente está caliente sugiero nos esperen más tiempo sabe raro no es raro tiene un sabor que todavía no encuentro a qué se parece así tiene parecido si está bueno ahí se ve a ver no tenemos tanta luz el mamut adentro pero básicamente sabe dulce es que te están dando recordar el sabor hay un sabor específico de esto y ahorita la vamos a echar y a ver van las reacciones pero de la tuya tuya que es esta es la coreana yo la pedí combinada de salchicha con queso y va capeada con papas con trocitos de papas la voy a probar sin croqueante está buena no sabe a banderilla clásica o sea si es como si te estuvieras tomando sabe a corea me transporte a ahora no es como si estuviera comiendo las papas o sea el sabor de las papas fritas con la salchicha no es como el campeado o sea la diferencia de una normal a una coreana es las papas ajá sí porque todo el mundo sabe que los coreanos aman las papas porque ahora va a ser de jesús y él tiene su propio micrófono flaming hot flaming hot que va a ser que mete un cheto gigante no pues no es bueno flaming hot hay varios no tankis y ah bueno tienes razón sí no esos son otros dale vamos sírvase de hacer memes con esto sabe a banderilla obviamente claro el campeado bueno el empanizado le da el sabor como tostado pero me parece que si es como cheto aunque porque hay otras líneas no sí pero si es como cheto si es cheto pues ahora le vamos a untar cosas ok vamos a probarla ahora con todos los mercurios espérame más aquí en la esquinita y vamos a echarle aquí para que no sepas a quitarle el sabate no no está bien sabe bueno sabe bueno ahí va mejoró como que quiero que me guste no sé por qué sabe rico da ándale pues para que sepas que es el pan el que es bueno está bueno corte está bueno está bueno pero si empalaga estoy empalagado la verdad es que voy a probarla a ver si tu adivinas el sabor es que tiene como un sabor como que ya le he probado antes sabe a algo que ya has probado antes a churro relleno no? a churro relleno a churro relleno a churro relleno de fresa bueno porque le eché la fresa y sabe a churro churro no? si es que algo he probado ahorita esto lo vamos a rifar la magnum que se tiene que probar aunque no querramos si bueno continuamos pedimos la magnum aquí tenemos una magnum capeada huele rico eh huele a chocolate huele a magnum huele a poder de grado primero sin nada con el plato no se va a escurrir estoy mortificado bueno ahí vamos a ver que pedo soy de dientes sensibles y de sentimientos ahí esta deja que te pasen los a ver están pasando las demás a capeadas que ya vimos porque ellos son muy básicos la verdad ahí esta nos vamos por lo que ya conocemos ahí va dios santo esta es tan nervioso esta pequeña parte se llama felicidad nooo 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 se ve buena se ve buena esta se esta derritiendo esta bueno ahorita cada quien va a pasar para que la prueben si quieren pruébenla asi sin nada a ver ahi estaba leslie ok probaran la magnum pues capeadita ah su esta bien derritida por dentro si no se tiembla la mano esta bien verdad si me gusto es una magnum esta buena pero si 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 esta bueno esa si esta buena a ver la narra le toca asi esta bien derritida sirva osea que hasta escurre hasta escurre es como un waffle si esta bueno es lo que nos lo vamos a acabar mas rapido un waffle este si ahorita ya ahora si le vamos a poner este chocolate y todo ese rollo vamos a ver las puntuaciones pero allá afuera para que no nos escuchen yo le voy a dar aquí el hogar en general un 9 no me gusto tanto la el mamut pero pues yo venia por el mamut sinceramente por el mamut y por el bubulubu venia por el mamut y el bubulubu pero me incliné por el mamut y no sabía que había una magnum y asi que la mila que me sorprendió es la magnum al mamut le doy un 8 y a la magnum le doy un 10 a mi me gusto mucho la magnum me la acabo un ratito y todavía tengo la sopa aqui que esta me la voy a chingar no se como escuchala yo le doy un 8 o 5 si esta esta bueno pero no me sorprendio tanto osea yo tenia mis expectativas un poquito mas altas te falta la sorpresa ajá ah por ver de kinder no de kinder sorpresa ahorita ya fuera de kinder sorprendida yo pedi la de flaming hot y la cruji que la verdad a la flaming hot le faltó saborcito mas picoso ok la cruji para mi fue la de un 9 ok la flaming hot vamos a dejarla en un 8 va tu no dijiste tus números asi o si? eh bueno la coreana en 9 si y esta es que tengo el recuerdo de una de la primaria que no estaba buenisima pero esta que es la clasica le pongo un 8 o 5 ajá pues ahi esta eh vamos a hacer la regla de 3 ah muchas matemáticas de aqui no pero pues se sienta que en general un 9 un 8 aqui el lugar no el original esta ubicado ahi estoy poniendo la direccion en pantalla el original el primerito y este ahorita les voy a decir la direccion veinte minutos despues pues salimos de las banderillas como se llama? del mini y vamos a finalizar el video con unos de la calle de don felix que me recomendaron aqui enfrente del metro chilpancingo aqui estan metrobús chilpancingo aqui siguen ellos aca y pues vamos a finalizar el video con estos unas tomas y ya que tal buenas noches de que tiene a ver o es una sola vamos a probarlas aqui esta si la han venido a probar nooo tampoco jajaja pero siempre que pasamos en el metrobús se nos ha cortado vemos el tamaño vemos el tamaño de la banderilla osea golosa tu vas en el metrobús y ves asi la banderilla asi si quien es don felix? su ordenes joven ahi esta don felix buenas tardes buenas noches que tiempo tiene aqui usted? tenemos tenemos vamos para 5 años 5 años aca? hemos estado trabajando siempre las papas a la francesa y luego metimos las banderillas venimos a probar la banderilla a ver que tal aqui estamos diario si les gusta aqui estamos para servirle jóvenes excelente diario diario ahi esta diario diario asi que ya sabe vamos a probarla y damos nuestros numeros el que no ha probado las banderillas de la colonia roma no conoce roma asi es amigo entonces es un tour caminando metro chimpancingo eh si aqui enfrentito metro chimpancingo ya lo dijo el señor ok vamos a probarlas ahorita y yo acabo de pedir una de 50 pesos no se ustedes se van a pedir una nada mas para los dos a probarlas si quieren si no? si 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 mira tenemos la quesola te cuesta 30 pesos ok lleva es es salchicha con queso manchego solas te cuestan 30 pesos ok y tenemos la otra que es combinada lleva papas a la francesa queso manchego con salchicha queso manchego con salchicha te cuesta 50 pesos que es la que pedi yo ok perfecto los dos especiales especialmente pues para nosotros y ahorita vamos a hacer una pausa y retachamos ya don felix nos va a entregar este es uno ese es uno jesucristo y este vale creo que 50 o 60 todavía no se bueno pues esto Dios mio todavía es este es mas barato que necio no? listo estas son las banderillas famosas de la colonia roma metro chilpancingo metro chilpancingo aquí ya tengo manchado agarra las otras y vamos a comerla oye voy a terminar voy a terminar llenísimo llenísimo aquí y tu te lo estas echando solo? si de a dos vale ya se va a probar primero valiente sírvase ahí esta la diferencia de tamaño es brutal si es muy grande trae masa banderilla si si perfecto mira unas papitas muchas gracias unas papitas ahí para que veamos a ver a probarla yo ya va la leslie y otra cosa no? tu traes masa banderilla ok pues me toca a mi pero espereme porque tengo que comer un poquito mas de papas aunque tire todo ahí va vale vale miren ese queso me gusta que haben uno al menos unors adecuado pero es que es grande si es más grande y está muy completo y podríamos decir que es más barato porque con uno te llenas, osea con esto te llenas y demás si, re guapas si, así que está muy buena unos momentos después como va a ser ahí pues ahí voy mira este no me digan a don felix pero me lo va a acabar ustedes vieron que comí una maquina, un mamut esta hasta sudando frío ya pues la neta hasta aquí llegué, ustedes vieron ellos miren, pues si eran dos y las papitas no sé si fueron de regalo, no creo pero no sé si don felix se puso guapo se puso guapo y pues bueno, creo que aquí vamos a finalizar el video me gustó los dos lugares, la neta hay que decirlo este pues es más callejero pero está más chido te llenas más con menos dinero y aparte te regalan las papitas no sé todavía, ahorita vamos a ver bueno, quiero hablar también de don felix pero bueno, pues mi nombre es Evo Rego Leslie y Yacer y nos vemos en la próxima denle like, compartan y todas esas cositas que nos ayuda para seguir haciendo estas cosas bye 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 un saludo 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 un saludo